Saliendo de un pretorio La cruz sobre su espalda que casi se le cae No puede caminar No puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido La multitud inclemente le grita sin cesar Levántate maldito No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdóname Señor Corrígele sus faltas No mires más su error Señor ten compasión No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdóname Señor Perdóname sus faltas No mires más su error Señor ten compasión Tengo sed de un amigo Tengo sed de un amor Tengo sed de un humano Que tienda compasión Que tienda compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación Tengo sed de un amigo Tengo sed de un amor Tengo sed de un humano Que tienda compasión Tengo sed de un humano No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdóname Señor Perdónale sus faltas No mires más su error Señor, ten compasión No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito, perdónale Señor Perdónale sus faltas, no mires más su error Señor, ten compasión Señor, ten compasión